Esta es la tuya FM noventa y seis Más música Peligrando por tus oídos W A E L FM Maricao, Mayagüez, Puerto Rico FM noventa y seis FM noventa y seis FM noventa y seis FM noventa y seis Saludos de semana, yo soy Gilberto Santa Rosa y están escuchando FM noventa y seis Camínalo FM noventa y seis FM noventa y seis Noventa y seis punto uno en tu radio Más música Peligrando por tus oídos W A E L FM Maricao, Mayagüez, Puerto Rico FM noventa y seis